¿Qué pasa si la tata le regaló el dibujito de Picasso? Lucía Bosé mantiene que la tata le regaló el dibujito de Picasso. Ayer tuvo lugar el juicio contra la actriz, acusada de un supuesto delito de apropiación indebida. . Faltaban 10 minutos para las 10 y media de la mañana cuando Lucía Bosé llegó ayer a la Audiencia Provincial de Madrid. . Sin contestar a ninguna pregunta de los periodistas que la esperaban, subió directamente a la sala quinta del edificio, donde tuvo lugar la vista oral en su contra por la supuesta comisión de un delito de apropiación indebida. . 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 Antes de irnos, Picasso nos hizo un regalo, recordó. A la actriz le obsequió con una litografía, mientras que a la tata Reme le dio el dibujo de la discordia. A la tata. Pues cada pintor ve las cosas de una manera. Y añadió, me dijo que no lo quería porque no le gustaba y me lo regaló. La tata ni lo cogió. ¿Qué pasó con la tata? ¿Qué pasó con la tata? Negó en todo momento que, tras la muerte de la tata, sus herederos le hubieran reclamado la obra y calificó de absurdo que lo hicieran ahora. Hubo un momento tenso durante la vista, protagonizado por Bosé y el abogado de la acusación particular. ¿Qué hizo con el dinero de la venta? Compré zapatos y trajes. ¿Usted cree que puede hacerme una pregunta así? Esa es una pregunta imbécil. La magistrada de la sala le pidió a Bosé que guardara las formas. Ella se disculpó inmediatamente. ¿Qué pasó con la tata? ¿Qué pasó con la tata? Si dice que el cuadro era suyo, ¿por qué pidió permiso a la familia de remedios para venderlo? Preguntó el abogado de la acusación particular. Y dale con el cuadro. El dibujo. ¿A quién pedí permiso? ¿A la familia de la tata? Eso es mentira. Es imposible, es tan loco respondió Bosé. Y la actriz no dejó de repetir que el dibujo se lo había regalado la tata. Una versión distinta sostenían las sobrinas de Réme. Remedios Plata aseguró que su tía siempre le dijo que Picasso le había regalado dos cuadros, La churrera y La chumbera. Cuadro no, dibujo, replicó de nuevo Bosé. Yo siempre lo he llamado cuadro porque estaba colgado en la pared, respondió Plata. Lo de que había dos cuadros descolocó a los presentes, Bosé la escuchaba y giraba uno de sus dedos índice a la altura de su sien. Según Plata, su tía permitió a los Bosé en 1973 vender la churrera porque estaban pasando dificultades económicas. La comisaria de exposiciones Rosa Perales, quien catalogó las obras de los Bosé en 1998, dio un vuelco al juicio, sé que Réme le regaló ese cuadro a Miguel, a su niño, cuando él era pequeño. El cantante compareció por la tarde en videoconferencia, pero se acogió a su derecho de no declarar. Ahora, solo hay que esperar a la resolución de la sentencia. Pero, al salir, Bosé avisó de que ayer, tanto por la mañana como por la tarde, solo se habían dicho mentiras, ¿cómo voy a robar yo un cuadro? ¿Voy a ser ahora una ladrona?